Bienvenidos a YBishop, ¿vale? Nuestro amigo Baldi Sport me estuvo preguntando muchas veces ¿Cómo podemos configurar un módulo para que nos enseñe a hacer sacrificios? Vale Para empezar quiero decirles que esto es imposible, ¿ok? Los módulos de análisis, tal vez tal como su nombre lo dice Sirven únicamente para analizar partidas Ahorita les voy a enseñar cómo modificar uno para que tal vez no sea tan fuerte O algunos engines te permiten modificar su personalidad Pero de ahí a que te enseñe a hacer sacrificios, no Los videos que hice yo sobre sacrificios y todos los que he hecho sobre ese tema Son por experiencia propia, por haber leído algún libro O por haber jugado partidas y haberme dado cuenta de esos sacrificios, ¿ok? Los módulos no te enseñan a hacer sacrificios Stockfish, por ejemplo, un módulo de 3000.0 3300 para ser exactos O 3600 creo, no sé, o sea, ya es muchísimo el nivel Es un módulo que va a hacer el sacrificio si es la mejor jugada en la posición ¿Ok? No necesitas ni siquiera, este... Decírselo El engine va a jugar el sacrificio O sea, si tú le configuras un libro que le he mostrado cómo hacer libros de diversas aperturas Por ejemplo, abrir el libro de aperturas Este lo iba a borrar Por ejemplo, no sé, el de Fritz y Cielos también lo iba a borrar Te va a jugar las líneas que están en el libro Esto ya lo he enseñado en mi video de cómo jugar O bueno, más bien, este... Cómo crear un libro de aperturas en Chessbase ¿Ok? Si, por ejemplo, tú le configuras ¿Ven cómo el pitido no lo pongo yo? Se pone automáticamente Cuando no haces la jugada bien Que todo el tiempo cuando juegues una... Que todo el tiempo te juegue una defensa rusa, una Petrov Y que quieres que te juegue este sacrificio Se puede hacer ¿Ok? Y todo el tiempo vas a entrenar posiciones con este sacrificio Por el libro de aperturas que se está llevando Esto no quiere decir que te va a enseñar Cómo hacer el sacrificio y qué jugadas siguen Eso lo tienes que investigar tú Por ejemplo, traer rey F7 Puedes seguir tanto al fil C4 que es mala Puedes seguir D4 Puedes seguir caballo C3 ¿Ok? Este... D4 es la más fuerte ya que si se captura Simplemente esto Si el rey viene aquí Tenemos jaque Y ni siquiera necesitamos capturar el caballo porque es mate Y si se juega, este... Tras el jaque El rey en D6 Podemos recuperar la pieza en algún momento Aquí... Pues bueno, se puede hacer D2 Y podemos continuar con F3 Y así Tú vas viendo Tú vas analizando ¿Vale? Entonces, este... Y esto ya es que tú sepas la teoría O que más o menos vayas viendo las jugadas No que el engine te vaya a modificar A enseñar algo ¿Ok? ¿Cómo modificamos un engine? Cuando estamos aquí En Fritz le damos hasta arriba en módulo Le damos en cambiar módulo Podemos darle en avanzado Parámetros del módulo Y por ejemplo Esto es lo que nos deja modificar Stockfish Yo lo voy a dejar por defecto Porque no quiero cambiar nada Pero aquí puedes modificar Cuántas jugadas piense por encima 30 jugadas de análisis O sea que está habiendo 30 jugadas adelante Puedes modificar Cuánto tiempo quieres que piense 20 segundos Que juegue un poco más lento Puedes, este... Aquí estaba Así ¿Ok? No Sí, bueno ¿Cuántas jugadas quieres que piense? Por ejemplo, si tú le das en más Pues va a pensarte más líneas ¿No? Y va a jugar alguna de esas dos Aunque no sea la exacta Pero es todo lo que puedes modificar con Stockfish Ahora, les voy a dejar abajo el enlace en la descripción En lo que lo subo a Mega y todo ese tipo de cosas Está este engine Que se llama Prodeo Le das en avanzado Le das en parámetros del módulo Y este engine Sí te deja modificar muchas más cosas ¿Ok? Te deja modificar el estilo de juego Agresivo, activo, normal, sólido o defensivo Te deja usar una base de datos La de Prodeo Puedes usar el libro Que ya he enseñado a configurar Puedes ponerle que sea un jugador de club Puedes que sea un jugador novato Puedes darle que sea un motor muy táctico ¿Ok? Pero Es un engine no tan fuerte como Stockfish Y no siempre va a pensar en el mejor sacrificio En la mejor jugada Por eso yo siempre he recomendado Que bajen varios engine Y que vayan bajando a su nivel ¿Y a qué me refiero con bajar a su nivel? No a que los pongan a 800 O 2000 puntos O sea, dije esos números Por el margen que pueden tener ¿No? Sino que Por ejemplo Puedes aquí Igual en Fritz Le puedes dar en entrenamiento Le das en partida evaluada Y puedes modificar que Stockfish Te juega a este nivel Pero esto no quiere decir Que Stockfish tenga 2500 de potencia ¿No? Va a bajarlo más todavía Porque va a jugar O sea, va a jugar como si fuera un engine torpe En algún momento Y no estoy diciendo que 2500 sea torpe Pero cuando bajas un motor Que tiene 3300 A 2500 Créanme No juega como un jugador de 2500 Juega muy raro Entonces yo no recomiendo tanto esto Sino que tú bajas un engine Y ya he mostrado también en otros videos Como O sea, si ustedes buscan en mi canal Buscan a H2SYB No sé Engines O como saber que motor es más fuerte Y cosas por el estilo Les va a aparecer cualquier video ¿Ok? Si quieren buscar de la Siciliana clásica H3SYB Siciliana clásica Voy a tener una partida instructiva con blancas Una con negras Una de teoría general ¿Vale? Es lo que se tiene que hacer en este canal Porque es de enseñanza Entonces es todo lo que podemos hacer con el módulo Yo no les recomiendo que modifiquen Stockfish Sino que bajen un módulo de 2500 Que bajen Prodio Y lo puedan configurar Este De hecho no sé si este No, si Ya Ya se cambió otra vez A 3 Ya Stockfish está en el parámetro normal Puedes modificarlo Y puedes ver si analiza más fuerte Más débil Pero pues ¿Cómo vas a saber si es tan fuerte el engine? Entonces es más o menos Como se puede modificar el engine Si tú lo haces en parámetros del módulo Lo puedes hacer en Arena Chess Ya que instalaste Prodio Les enseño a instalarlo rápidamente Le tenemos que dar en módulo Le podemos quedar en crear módulo UCI Tenemos que darle en buscar Yo creo una carpeta en mi carpeta de Chessbase Que se llama engine Esta no viene Pero me gusta meter mis engines aquí Por ejemplo aquí está Stockfish Unset Y aquí está Prodio, ¿no? Ya Ya que descargaste Prodio De hecho aquí está el libro Bueno, aquí tendría que salir el libro de Prodio Podemos buscarlo así Que nos muestre todo Y estos libros se pueden modificar Pero como ya Fritz tiene el engine Bueno, puedes modificar el libro Es más fácil que modificar un libro bin Además estos tienes que hacerlos en este En ESIT No se puede modificar en Fritz Tendría que seguir programación Y la verdad es que qué flojera Este, ok Entonces no se metan en problemas Ya he mostrado aquí cómo se hace Qué raro nombre Pero bueno, este Para crear el módulo de Prodio Tienen que darle Bueno, aquí ya se creó De hecho Y por eso me salieron Modificaciones, bases y datos Y cosas por el estilo Pero generalmente Nada más me estaba saliendo No, no es cierto Aquí en EXA Y este que dice Rebel Uzi Que es el engine Hay dos engines Uzi o Windboard Los Windboard Se utilizaban antes Con programas como Chessmaster Todo ese tipo de cosas Y los que ahora se utilizan Con casi todos los programas Es Uzi Hay algunos programas Como Arena Chess Que te cargan los dos En caso de Fritz Y Stockfish Como está muy diseñado Y quieren hacer Como software más personal Estilo Apple Únicamente te va a cargar Módulos Uzi Los Windboard No puedes instalarlos En Chessbase Ok Entonces este Ni en Fritz Ni en Chessbase Le das en este De Rebel Uzi Le das en abrir Y solito el programa Te lo crea Y aquí sale el nombre Y todo Y ya Le puedes cambiar Los parámetros Desde ese momento Y lo puedes crear Lo puedes ir modificando Lo que ya les recomiendo Es que si van a modificar Un módulo Una vez más aquí Le damos en Prodio Por ejemplo La otra vez Le damos en módulo Va a tardar Ya Cambiar módulo Le damos en avanzado Parámetros del módulo Y este Puedes crear Un archivo Nuevo Aquí por ejemplo Fuerte Le das en guardar Y esto es lo que Ah ok Prodio ahora te va a jugar así Y es donde Puedes meterlo A un este A un torneo De Engines Aquí mismo Entonces ya lo creaste Si le das en cancelar No se va a modificar nada Así que no tengan Miedo de que preocuparse Igual le puedes dar Por defecto Y te va a regresar A los parámetros normales Y le das guardar Y ok Ok Entonces El Engines En si no se va a modificar Como creas un torneo De módulos Le das en módulo Le das en enfrentamiento De módulos Este Le quedas aquí Puedes ponerle cualquier nombre Este No se Supongamos que te creaste Un libro de aperturas De la italiana No Ya le das La italiana La das aquí Que las blancas Le puedes dar en definir Sean Stockfish Que las negras Sean Prodeo Tiempo Base de datos O sea Que aperturas Quieres que te jueguen Tiempo Breeds Partidas largas Cosas por el estilo Salida Le das ok Y ya empieza a ser La lucha Entre los dos motores Ok Te sale que motor Y te sale que cosa Esto es para Enfrentamiento De módulos Una vez más Les digo Ustedes Crean su base De datos Su libro Y pueden ver Jugadas De como Más o menos Algunos motores Pues juegan Esas líneas Porque es muy diferente A ver humanos A ver motores Pueden bajar Una base de datos De motores Y ya se ahorran Todo este problema Esto será Enfrentamiento De módulos Y si le damos En torneo Va a ser Exactamente lo mismo No se Igual De la italiana No Este Italiana Italiana Le das ok Y ya Pones todos los módulos Que quieres que se enfrenten Vale Este Yo voy a descargar Más módulos Y cosas por el estilo Para irlos Este Pues subiendo Los voy a subir Con Adfly Para ganar un poco Con la publicidad Es muy fácil Descargarlos Es muy fácil Instalarlos Se pueden instalar En ARNH Se pueden instalar En Fritz Se pueden instalar En cualquier cosa Y voy a subir Un módulo De cada nivel Porque como les digo Si modificas un engine De 3300 Y le puedes Que juega 1100 No va a jugar Como un jugador De 1100 Va a jugar Como un niño De 1100 Que ni siquiera Tiene 1100 Ok Bueno Un niño que Va a jugar mal O sea Hay niños más fuertes Que yo Pero bueno O sea Va a jugar mal Entonces es mejor Que bajes un módulo De 1100 1200 1300 Lo ideal Para entrenar De acuerdo a Igor Smirnoff De acuerdo a Valer Lilo Y todos los grandes maestros Que he visto Videolecturas en inglés Es que Entrenes contra un engine fuerte Porque vas a ver Que ellos aprovechan Cualquier mínimo error Que tu cometas Para ganarte Ok Entonces Obviamente vas a perder Contra Stockfish Eso es claro Pues juegas contra el Y pierdes Y vas entendiendo Y pierdes 10 veces Contra Stockfish Analizas todas Y cada una de esas partidas Ves cuáles fueron tus errores Y una vez que juegues Contra un engine Ya que esté en tu nivel Le vas a ganar Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!